La Peña Flamenca Chiclanera acogerá el sábado 17 de octubre, a partir de las 22 horas, una nueva sesión de los sábados flamencos en la Peña Otoño-Invierno, que contará con las actuaciones de Alfonso González, Niño Medina, y de José Manuel González, Mané, que estarán acompañados al toque por José Parra, mientras que la presentadora del evento será nuevamente Vilar Pérez. La Peña Flamenca de Chiclan acoge una semana más un espectáculo en sus dependencias y lo hace cumpliendo con las normas de seguridad e higiene establecidas para el desarrollo de este tipo de eventos, así como con las limitaciones de aforo que se han determinado. Según palabras de la Delegada Municipal de Cultura, Pepa Vela, una semana más la Peña Flamenca acogerá un espectáculo de flamenco y además con la tranquilidad de todas las medidas de seguridad oportunas para el disfrute de la ciudadanía.